Bueno, sí, lógicamente, aparentemente, bueno, parecería que la gente lógicamente buscó un cambio, bueno, las cosas se dieron así, uno por ahí cuesta a lo mejor asumirlo, porque uno ha venido trabajando muchísimo, uno trabajó mucho por la gente, por todo, pero bueno, la gente, como te digo, la gente quería a lo mejor un cambio, y bueno, buscó por un cambio, y bueno, habrá que seguir tratando también de trabajar como lo venimos haciendo, aunque sea de afuera, buscando la manera, yo mi manera de, mi forma de trabajar voy a seguir haciendo todo lo que más puedo por mi pueblo, así que bueno, a medida que podamos, tengo que ver también qué es lo que voy a hacer, en qué me voy a desempeñar, pero bueno, todo esto se irá dando con el tiempo, y bueno, seguir haciendo por Matilde, no digo que no lo voy a dejar de hacer, porque uno ha nacido, ha sido criado acá, y bueno, uno quiere al pueblo y vamos a seguir trabajando. Claro. Carlos, ¿cuáles fueron los resultados finales, más o menos? Y hay una diferencia de 40 votos. De 40 votos. ¿Cuántos votos obtuvo usted? 200, mirá, esperamos un ratito. Sí, cómo no, sí. Estamos hablando con Carlos Bertossi, el jefe comunal de Matilde, quien perdió por escasos 40 votos. Cuando hablamos de 40 votos, estamos hablando de 20 votos, en realidad, porque eso es lo que termina dirimiendo un comicio de manos de Asturio. Pero tiene la planilla, Carlos, que va a dar cuenta para que tratemos de entender el número correcto y exacto. Sí lo escucho, Carlos. Yo saqué 200, 257, y él sacó 287. 287, 30 votos de diferencia. Nada. Nada, sí, bueno, pero bueno, como te dije, ellos trabajaron, trabajaron bien, hicieron también sus campañas, como se hacen todos, ¿no es cierto? Y bueno, este, se dio así. Y bueno, este, habrá que ver qué es lo que uno va a hacer, es que uno, la política le gusta, todo intento, uno tiene ganas de seguir en esto, así que bueno, buscaremos la manera de ver a ver qué es lo que podemos seguir haciendo, como te decía recién. Claro. Y bueno, nuestro pueblo necesita muchas cosas y bueno, reconocer la derrota y también, bueno, desearle la mejor de la suerte a doctor Asturio, para que también siga haciendo lo que Martín le necesita y seguir haciendo cosas, obras que bueno, hay obras muy importantes, y bueno, hay que lógicamente él también definir, en casos como del gas, nosotros, hay algunas cosas que están enunciadas, bastantes, y bueno, y ahí después viene todo lo demás, ¿no es cierto?, buscar seguir los proyectos, así que a lo mejor, lógicamente, van a tener proyectos distintos, cosas distintas, que a lo mejor uno por ahí, no es que no la veía, sino que la veía de otra forma, ellos la verán de otra, pero bueno, tiene un camino, tiene dos años para hacer cosas para Martín y seguir trabajando. Claro.